man i did not want to cut off that song i'm sorry that i was responsible for that buenos días no quería haber sido yo quien cortase esa linda canción pues muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy y otra sesión excelente de una sesión anual increíble realmente los oradores de anoche me emocionaron mucho y además de estar socializando y estar disfrutando todas estas sesiones asegúrense de hacer un networking hay mucha gente en nuestra plataforma ojalá que salgan de aquí con nuevas relaciones para que trabajemos juntos me llamo marc gania y soy uno de los presidentes fundadores de green latinos hoy vengo de las tierras ancestrales de las tribos indígenas localizadas en colorado en estas fechas aquí hace un año empezó un incendio en esta zona pero en boulder nos encontramos en una sequía y nuestra tierra está seca cuando añadimos a eso una falta completa de nieve durante estas fechas lo cual es muy inusual y añades a eso todo el viento que tuvimos se suma todo para crear un desastre natural nuestra comunidad y muchas otras se han hecho tanto a todos estos incendios que los llamamos como otro incendio pero tiene tantos peligros y no sólo peligros para nuestras personas sino también peligros para este cambio climático nuestras expectativas estacionales cada vez empeoran más pero un incendio invernal aquí fue algo completamente fuera de lo normal tomaron este incendio tomó cientos de miles de hogares en sólo unas horas estábamos en los ángeles durante las vacaciones pero viajamos acá de regreso el día siguiente afortunadamente estábamos justo fuera del perímetro y sólo sufrimos daños menores en nuestra propiedad el viento arrancó nuestras barreras a lo largo de nuestro hogar los incendios de zonas forestales la sequía huracanes pandemias la madre de la madre tierra está gritando estás tratando de sobrevivir estás sabiendo que para poder sobrevivir vamos va a tener que deshacerse de algunos de nosotros y no es que seamos demasiados viviendo en ella es que somos demasiados quienes estamos viviendo en países industrializados y lo decimos con tanto orgullo pero hemos olvidado cómo vivir de manera sostenible como lo hacían nuestros ancestros la madre vivirá la cuestión es viviremos nosotros nuestros ancestros vivían de la tierra y de tenían una relación simbiótica de uno a uno con la tierra con un feedback retroalimentación inmediato y como escuché muchas veces esta semana nuestros ancestros mis abuelos sacrificaron todo lo que tenían para dejar sus hogares en méxico y viajar al norte buscando una mejor vida para ellos y sus hijos hoy en día vemos gente sobre todo de las zonas de seguir que ya viven una sequía zonas honduras guatemala viajando miles de millas sufriendo y sacrificando para encontrar no necesariamente una mejor forma de vivir pero sin duda una vida que puede ser sobrevivida muchos de estos inmigrantes no pueden siquiera sostener sus cultivos agriculturales su café todo de lo que vivían en el pasado su tierra está demasiado seca los sacrificios que nuestros padres nuestros abuelos nuestros ancestros pagaron por nosotros que resta descansan nuestros hombros os pregunto estamos listos para sacrificar nuestro confort nuestra comodidad por nuestros hijos este es el momento de la historia en el que se nos pide que hagamos lo que nuestros ancestros siempre hicieron lo llamo sacrificio pero no lo hacemos juntos solos perdón lo hacemos en comunidad lo hacemos con comida con música con baile y con amor porque así es como hacemos las cosas pero solos no somos suficiente como jacob johns nos dijo en el primer día dijo es nuestra conexión como seres humanos en este planeta que es nuestro denominador común el aire que respiramos todos caminamos juntos sobre nuestra madre somos gente junta con como comunidad pero hay personas allá afuera destruyendo pervirtiendo y tratando de dominar a la madre tierra tenemos que resurgir y no aceptar las cosas tal y como son estamos trabajando por salvarnos a nosotros mismos y el futuro de la humanidad no podemos estar separados los unos de los otros debemos trabajar en armonía en solidaridad es nuestros hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos que quieren que tengamos éxito así que debemos unirnos con nuestra comunidad global para poder superar esta crisis existencial y debemos hacerlo de manera urgente pero para realmente estar unidos con la comunidad en su totalidad debemos hacer el trabajo para abordar los prejuicios en nuestra comunidad y si por supuesto toda comunidad tiene prejuicios pero nosotros solo somos los únicos que podemos trabajar en los nuestros nosotros como organización debemos hacer más por luchar contra los prejuicios antinegros racistas y el colorismo y a pesar de que sean corrosivos históricos y perdurables no son imposibles de arrebatar y la misoginia el paternalismo la homofobia el clasismo y la intolerancia religiosa a nuestras comunidades debemos de hacerlo juntos de manera activa y hacerlo rápido antes de que seamos parte de el problema y que nuestras comunidades latino latina latinex sean más marginalizadas a medida que los blancos pasan delante y otras personas de color se nos quedan atrás debemos de lidiar con nuestras opresiones inter internalizadas que nos pueden lidiar a perder nuestra ética y nuestro orgullo hasta el punto de estar avergonzados de quienes somos nancy luna nos habló acerca de que hablamos en una sociedad que no aborda las emociones y los sentimientos como parte de la opresión y como resultado de ello vamos a volver a vivir las mismas circunstancias y vamos a hacer revivir a otros las mismas circunstancias que vivimos nosotros para terminar el círculo de opresión debemos parar y sanar como fuimos tratados nosotros para poder dejar de sentirnos en sin poder esta opresión internal y interiorizada para hacernos complacientes y dociles y hacernos pensar que no merecemos más Richard Moore nos dijo ayer nosotros como latinos no debemos jamás permitir convertirnos en la población invisible merecemos que nuestros problemas estén sobre la mesa y que nos sentemos en ellas para tener nuestra voz escuchada nuestros ancestros lucharon y perdieron su sangre para que tuviésemos la oportunidad de estar sentados a esa mesa y no debemos de tomarlo por hecho hay mucho por lo que estar agradecidos yo tengo agradecimiento por estar vivo por poder tener un hogar calor comida agua y que estemos seguros doy gracias porque tengamos nieve lo cual significa que tenemos agua para el año que viene doy gracias por mi familia mis amigos mi personal por los sponsor y nuestros asociados doy gracias a todos vosotros mi gente mi comunidad nos vemos en luchas históricas en este momento defendiendo nuestros derechos de vida luchamos por la democracia por nuestra existencia como gente y son en momentos como estos en los que la historia nos dice que debemos hacer observen simplemente algunas de las cosas que hemos podido hacer en este país en los últimos 200 años con un levantamiento popular sostenido los movimientos abolicionistas para terminar la esclavitud los momentos sufragistas los movimientos sufragistas de las mujeres con susan b anthony el movimiento de derechos sociales con martin luther king los movimientos con tésar chávez y dolores huerta yo diría que tenemos suerte de estar vivos en momentos como este de cambio social estamos vivos ahora y somos la primera el primero de los grupos que va a sufrir los efectos del medio ambiente y ojalá que los primeros en hacer algo al respecto las generaciones futuras nos juzgarán no por lo que decimos sino por lo que hacemos así que cuando sus hijos sus nietos le pregunten qué hicieron qué hicieron qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de proteger mi futuro qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de proteger el futuro de mis hijos qué hicieron y deben poder mirarles a los ojos y deben poder decirles yo estuve ahí y yo estuve en la lucha yo estuve ahí luchando estuve plantando árboles estuve ayudando a la comunidad estuve organizando estaba en la lucha me pegaron me hicieron de todo me arrestaron y había millones de nosotros allá afuera cada día durante años y fue glorioso y cuando fue seguro ustedes también estuvieron ahí en mis hombros y esas experiencias mi hija mi hijo sobrino sobrina les hicieron los luchadores amorosos que son hoy en día mi gente esto es sólo el comienzo de nuestra aventura juntos vamos allá gracias gracias Gracias.